¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta a esa mandija! ¿Oyeron eso? ¡No! 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 ¡Cierra! ¡Cierra! ¡No! ¡No! ¡No. ¡No! ¡No! Pocion ¡No! ¡Ah! 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 ¡Aw! ¡ removes! ¿Sí? Cuando venga ese signo de precaución me quita... ¡Aaah! ¡Es la mal! ¡Aaah! 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 I can see you, Bonnie. Why so serious? ¡Pero qué carajo! ¡Pero qué carajo! ¡Oh! ¡Oh Dios mío! ¡Oh! ¡Perfecto! ¿Por qué? ¡No! ¡Eso es en serio! ¡Eso es en serio! ¡Qué cabronazo! ¡Oh! 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 ¡No perdí! ¿Es en serio? ¿Qué te pasó Freddy? ¿No pensaste que es Fernan? ¡Es como un ninja! ¿Dónde? ¡Oh! 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 ¡Calma! ¡Calma! ¡Calma que no ha pasado nada aquí! ¡Oh! 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 ¿Cómo lo quito? ¿Cómo lo quito? No puede ser Vete de aquí, niño de los balones Perra ¿Qué hago? No lo puedo creer Yo soy igual que Yo soy igual que Chuek No, estoy muerto, estoy muerto, ¿verdad? Estoy muerto, estoy muerto ¡Bien! ¡Ya mátame! ¡Mátame! ¡Acaba con mi calvario! No puedo encender ni la luz Ya está, ya está ¡Mátame, mátame, pues! ¿Qué estás esperando? ¿Te gusta hacerme sufrir? La concha La re puta que los parió a todos El que estaba ahí Que me quiso matar El hijo de su mona ¡Ay, mátame! ¡No! ¡Por favor! ¡Chica! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Perdí, perdí, perdí, perdí! ¡Puta caja de mierda! Ya está, ya está ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, mát! ¡Ay, mát! ¡Ah! ¡Ves! ¡Perdí! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Hijo de tu puta madre! A ver, me pongo la máscara Voy a cruzar los dedos Hoy se fue Hoy sobreviví El niño de los globos ¡No! 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 ¿Por qué estás contra Fernan? ¡Fernan, el crack! A ver, vamos, 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 vamos ¡Al máximo! ¡Al máximo! ¡Me importa un comino lo que pase! ¡Ay, puta madre! ¡Qué cabrón! ¡Wei, sí me asustó! ¡Me importa un comino lo que pase! ¡Ah! ¡Ay, puta madre! Hoy sí me asustó porque no me lo esperaba ¡Qué hijo de puta! ¡No puedo creerlo! ¡Ah! ¡No! Ya no sé ni siquiera qué decir ¡Ya no sé ni siquiera de qué decir! O sea, se me va... ¡Perdí! 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 ¿Por qué me tardé tanto? ¡No sé! ¡Yo juraba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Por qué me tardé tanto! ¡No sé! Oh, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Otra vez? Parece una puta mascarado Oh, ¿qué es eso? Eso no, no es eso de lo que estaba hablando No puede ser No puede ser No ¿Qué? Yo... No, es que ¿cómo es posible eso? Sí, me sale el puto Chicken Little Pero el que me mata en la cabeza dorada ¿Ahora qué? ¿Hace equipo o qué carajo? Es que no se puede, no se puede así Doble penetración anal, esto es imposible